Flexión más escalador. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo explico primero por separado, ¿de acuerdo? Una flexión, todos sabemos, flexión, y el escalador es el llevar la rodilla hacia el codo. Entonces lo que vamos a hacer es fusionar estos dos ejercicios, y sería tal que así. Yo estoy aquí, posición, hago una flexión, y hago escalador con las dos piernas. Vuelvo a hacer flexión, y hago el escalador dos piernas. Cosas muy importantes, que la cadera no caiga, es decir, cuando hacemos el escalador, importante no hacer esto. Si no, yo estoy aquí, y si os fijáis, mi espalda siempre está totalmente quieta. Eso es súper importante para que no te sufra zona lumbar. Os lo hago por última vez. ¿De acuerdo? Estoy aquí, hago una flexión, y hago un escalador manteniendo siempre la espalda en posición neutra.